Un minuto para presidente, un minuto para eso va a ser un rojo y un seguro lo que es que viene el antiguo delismo para presidente, el director, presidente, el antiguo delismo será presidente. Un minuto para presidente, un minuto para eso va a ser un rojo y un niño será presidente. Un minuto para presidente, un minuto para presidente, una vida y un niño será presidente. Díaz, ella suena Parrot. ¡Juanacá! 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 ¡Señores! ¡Concluyo! ¡Equiela cumplieron sus promesas! ¡Señores! ¡Arriba! ¡Valentino! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Arriba! 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 El campeonato de México todavía se recuerda a mi ¡Pero, presidente, pero vive el presidente! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!